Hoy es viernes 7 de febrero, vamos a pasar el reporte, estamos ya en el acabado final de la plataforma, tanto de vialidades como donde serán las plantas, se está haciendo una mezcla de cal, pero vamos a ver el reporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.